y continuamos continuamos señoras y señores vamos ahora con los amigos y amigas nacidos y nacidas en el signo de Géminis vamos contigo Geminiano signo de Géminis dos de bastos vas a tener un acercamiento con una persona que te agrada vas a tener un acercamiento con alguien que te agrada vas a tener un acercamiento con una persona que te agrada es alguien que poco a poco se está acercando a tu vida es una persona que poco a poco se está acercando a tu vida es una persona que poco a poco está llegando a tu vida el haz de oros tú vas a hacer todos los preparativos porque te vas a mudar vas a hacer todos los preparativos porque vas a tener una mudanza vas a hacer todos los preparativos porque va a haber una mudanza veo que tú te vas a mudar veo que vas a hacer unos arreglos para mudarte el haz de espadas vencimiento de obstáculos y dificultades tú te vas a enfrentar a una persona que tiene mucho poder tú te vas a enfrentar a una persona que tiene mucho pero que tiene mucho poder yo te veo haciendo negocios yo te veo haciendo negocios yo te veo produciendo negocios te veo firmando contratos te veo firmando contratos vas a hablar con un abogado vas a resolver algo con un abogado vas a resolver una situación con un abogado espadas dos de espadas tú vas a sacarle alguien de tu vida ya te cansaste te vas a cansar de la misma situación te vas a cansar de la misma situación veo que hay un negocio que aquí hay un negocio un negocio muy lucrativo pero es la firma de un contrato es la firma de un contrato veo una interesante propuesta de viajes hay una propuesta de viaje tú terminas con una persona que no te conviene ocho de espadas hay una separación con quien te separas tú con quien terminas tú tu relación veo que va a haber como un resquebrajamiento yo percibo que esto va a ser como un resquebrajamiento sacas a alguien de tu vida cuatro de espadas geminiano esto está caliente esto está caliente geminis veo que va a haber como una ruptura va a haber como un desacuerdo va a haber como una separación va a haber como un rompimiento con alguien que no te merece un rompimiento con una persona que no te merece veo también que vas a tener una interesante propuesta de viaje hay una interesante propuesta de viaje la luna hay una persona de signo sagitario que va a tener un acercamiento contigo sentimental un idilio de amor va a tener como un idilio de amor yo no veo cama sentimental o sea, no veo cama de amor pero veo como un preludio un preámbulo, perdón veo un preámbulo hay una persona de signo sagitario con quien tú vas a tener muy buenas relaciones muy buenas relaciones muy buenas alianzas vas a tener muy buenas alianzas hay una persona de signo cáncer con quien vas a ponerte de acuerdo para una negociación para un negocio una persona de nombre Ismael Isabel Iliana Numel algo tiene que ver contigo algo tiene que ver contigo a nivel de vida la sumo sacerdotisa vas a contactar a una persona para que a nivel espiritual te dé la ayuda que necesitas vas a contactar a una persona para que a nivel espiritual te dé la ayuda que tú necesitas la sacerdotisa hay una persona de signo tauro signo acuario con quien vas a tener un acercamiento religioso un acercamiento religioso veo una persona de nombre Samuel Selene también una persona de por la ve alta pídele al arcángel Yofiel pídele al arcángel Yofiel mira Hermes que si Mercurio Retrógrado que si yo no le paro eso te pregunto si yo te digo a ti que tú vas a firmar un contrato conmigo ahorita Mercurio Retrógrado contrato un millón de dólares no yo no lo voy a firmar porque Mercurio Retrógrado que locura es esta tú crees que las empresas van a dejar de hacer negocios porque es Mercurio Retrógrado tú crees que las grandes empresas van a dejar de invertir hacer negocios cuando hay Mercurio Retrógrado porque tú crees que uno toma las previsiones necesarias por favor déjense de tanta parafernalia aquí te está diciendo que tú vas a hacer una importante negociación en un momento que tú lo necesitas en un momento importante para ti veamos la salud veamos la salud veamos amigas y amigos nacidos y nacidas en el signo de Géminis en la salud en la parte de la salud esto tiene que ver con las emociones tiene que ver con la distracción el estrés la depresión la ansiedad los dolores de cabeza el malestar físico el cansancio el agotamiento mental tanto pensar tanto pensar tanto pensar en la parte económica cuídate de trampas de personas muy cercanas a ti que te quieran hacer una trampa una persona que la letra es I Q Z I Q Z hay una persona numerología 9 que se va a sembrar en tu corazón y veo yo veo que tú aquí te vas a involucrar en una importante negociación gracias al consejo de un psíquico de una psíquica de un medium de un clarividente en la parte del trabajo en la parte del trabajo copas copas la justicia o tú renuncias o te vas a trabajar a otra empresa o estás esperando que te llamen para tú entrar a un importante negocio a un importante negocio pero esto no se te va a escapar de las manos esto no se te va a escapar de las manos en el amor en el amor hay muchas parejas que están felices porque viene embarazo en puerta hay otras parejas que se están mudando un nuevo amanecer una nueva vida una nueva casa hay otras parejas que están luchando contra terceras personas que le traen conflictos al amor conflictos a la casa solteros vas a cumplir una promesa vas a pagar una promesa saldas una deuda terminas con una deuda bastos te va a preocupar la salud de un ser querido tuyo que está atravesando por una situación bastante complicada bastos alguien te hace pasar por loco por loca alguien te hace pasar por loco por loca alguien no te respeta alguien no te da el valor que te mereces divorciados una persona a nivel espiritual te va a ayudar a que tú logres lo que tú quieres en tu vida para que tú puedas salir airoso airosa de una situación de estudios copas cuídate de trampa detrás de esta copa muy bonita vienen espadas detrás de esta copa viene un arcano fuerte lágrimas cuida con lágrimas separación ruptura una trampa una mentira espadas tú no quieres volver a sufrir tú no quieres volver a pasar por lo que pasaste tú no deseas volver a caer en redes de personas que juegan con tus sentimientos primer decanato vas a hablar con un abogado vas a resolver un asunto legal vas a cobrar un dinero para pagar deudas veo que te van a invitar a una fiesta a una reunión a un compartir a un viaje vas a un viaje de negocios vas a un viaje de disfrutes vas a un viaje de placer segundo decanato vas a estar sentimental llega una persona a tu vida nueva te van a dar un dinero para que puedas cumplir tus sueños para que estudies para que te prepares para que te formes el arcano de la muerte te enteras del fallecimiento de una persona que quieres que aprecias que estimas tercer decanato del signo de Géminis veo que vas a hacer un viaje por carretera para reunirte con tu familia vas a tener una cama de amor con alguien que te gusta pero ten cuidado no ames con este ama con este oros veo que por fin te quitas un peso de encima vas a invertir en tu crecimiento vas a invertir en tu estabilidad vas a invertir en tu prosperidad como persona vas a invertir en tu prosperidad como persona te recuerdo nuestro canal de youtube Hermes Ramírez H nuestras redes sociales Hermes Ramírez H y en facebook señores de facebook tengan mucho cuidado hay una persona hay una página que se llama tarot va a cambiar su nombre en cualquier momento está usando nuestros videos esto lo hacen con una mente retorcida con una mente maquiavélica para robarte información tuya para quitarte dinero para extorsionar ten cuidado ten cuidado vamos tras la pista de esas personas recuerden que hace tiempo hace como dos meses cinco meses estaban haciendo lo mismo y elimina esa página ¿se recuerda? voy por esta voy por esta pero ustedes de tarot no sigan esa página no sigan porque son páginas usurpadoras son páginas delincuenciales mucho cuidado ya regreso señoras y señores con cáncer